TELERITMO FE TELERITMO FE Y mil gracias a TELERITMO FE por estar acompañándonos acá. Quiero que por favor envíen este mensaje a toda la teleaudiencia de ACTV una noche memorable cuando entregamos las bandas a todas las concursantes de Miss Latin Canadá. Se les presentó también al jurado y también entregamos los pergaminos de reconocimiento a embajadores de turismo de Guatemala, en Canadá, a todos los integrantes del Centro Cultural Yaguaripalán. Así que estamos iniciando también un buen pie gracias a ustedes y los patrocinadores que nos acompañan y a todas las señoritas para galanar la noche de belleza, cultura y tradiciones que se celebrará el 25 de mayo. Día de la coronación vamos a tener una gala muy especial ya que tendremos una presentación del Centro Cultural Yaguaripalán. Las niñas van a presentar una coreografía, les despira el traje de baño, el traje típico, el traje de noche, una noche sensacional con artistas de alto calibre como Rosa Rosa, Blacky Ráfaga, Félix Cuba y tendremos tropas de baile y muchas actividades. Además, estamos haciendo historia y esto va a llegar muy lejos gracias a ustedes, a toda la audiencia que nos está viendo aquí en Montreal, pero también va a llegar a muchos países de Latinoamérica porque eso se va a ver en Perú, en Colombia, en muchos lugares, Dominicana, México, Centroamérica. Así que gracias por esa gran ayuda, gran apoyo para llevar a cabo este gran evento. Perú, Honduras, Chile, Argentina, Panamá, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Costa Rica. Quise venir a respaldar a todos los latinos, ya que soy latina, y porque este es un concurso de jóvenes emprendedoras que ya de por sí son reina y quise estar aquí porque, como te digo, soy la cónsul general de la República Dominicana, aquí hay dos dominicanas en el concurso y quise venir para que ellas sientan que no están solas y apoyar a todos los latinos. ¡Magnífica, hermosa! Este es el primer encuentro de nuestra pregala ya próximamente el 25 de mayo y quiero invitar a toda nuestra gente que nos acompañe a la primera emisión de Miss Latin Canada este 25 de mayo. Buenas noches, mi nombre es Rosana Bocanegra, soy de Guatemala e integrante del grupo Jaguarix Balan. En el momento de Miss Latin, estoy como colaboradora para organizar compras, buscar comandatarios, colaborar en lo que se puede con el presidente. A mí me pareció espectacular, es una experiencia muy bonita entre tantas mujeres hermosas y tan hermoso público. Me pareció súper. Maravillosa experiencia, una experiencia para nunca olvidar. Realmente fue una experiencia hermosa con tantas mujeres hermosas. Pues yo le digo a todas las chicas que si tienen algún sueño, que sigan siguiendo su sueño, que vengan al camino y que nunca se rinda, que así como estamos nosotras hoy, pueden estar ellas mañana. Buenas noches, yo soy Genesis Farfán y represento a Perú con mucho orgullo. Esta noche la verdad es que me pareció muy increíble, es una oportunidad muy grande, más que nada para todas nosotras. Esta noche me pareció espectacular, muy increíble, realmente me encantó todo el show, el evento, me encantó, me fascinó. Mi nombre es Narelle Martín y represento a Cuba. Muy mágica, muy especial también. ¡Miss Latin Canada! Yo soy el Cooper. La noche estuvo formidable, un ramillete de rosas, de mujeres hermosas. Híjoles, ¿qué les puedo decir? La noche número uno. Mi nombre es Olivia Mesa y yo represento El Salvador. Yo pienso que es increíble, soy muy alegra, soy muy contenta, es increíble. Hola, mi nombre es Talena Lozada y vengo de La Habana, Cuba, y represento a Cuba. Esta noche ha sido increíble para mí, una noche llena de música, artista, representación de la cultura, ha sido increíble. Mi nombre es Jennifer Díaz Batista y represento a Cuba. A las otras chicas que crean mucho en ellas, que todas somos reina y súper hermosa, y la mujer latina sobre todo. Buenas noches, mi nombre es Sofía Espaderos y soy jurado para Miss Latin Canada. La noche fue increíble, fue una pequeña idea del gran evento que vamos a tener el 25 de mayo. Buenas noches, mi nombre es Melissa Monroy y soy jurado en Miss Latin Canada. A mí me pareció bonito porque tuve la oportunidad de observar a las participantes. Ellas van a ser evaluadas el 25 de mayo, pero ya me permitió hacerme una idea de ellas. Yo me llamo Gabriela Moreno y represento a Colombia. Yo me llamo Flor Solana y represento a México. Me pareció espectacular, me divertí mucho, de verdad mucho, mucho. Maravillosa y llena de talento. ¡Illas Miss Canada! Tengo de rumba, tengo de plena y de tambor. Una sola raza, no hay frontera. Todos, todos, tengo una bandera. Toma mi mano y canta conmigo esta canción. Somos latinos, somos hermanos, una sola raza. Toma mi mano, somos latinos. Somos hermanos, una sola raza. Toma mi mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!